Tocando la Elisa, le juega para Gargano, mitad de la cancha, Peñarol que busca el casejón de la zurda, meterán por aquel lado, quiere picar en búsqueda de la pelota Cruz, va Cruz, se frena Cruz en la orilla del campo, se muestra para jugar con él, Karen Lewe se enganchó, meterá el centro sobre el área, se prepara el zurdo, se refugia más atrás y arropa Peñarol ahora, busca jugar en corto, tocándola para Gargano, por el medio le va pidiendo el cachil a área, por derecha la pide Busto, meterá el centro sobre el área, pedía Cruz, se cayó a Ventancor, dijo el árbitro penal, penal sobre el ruben, Ventancor, penal, penal cuando quiso girar y otra vez quedó desairado el zaguero, penal dijo Ribeiro, Poliati, para mi gusto fue penalito, pero bueno puede ser que yo lo esté mirando mal, Ribeiro se apuró rápidamente, se apoya Ventancor en el zaguero, se deja caer cuando se quiere dar vueltas, el árbitro estaba al lado, cobró para mí fue penalito, Peñarol con la posibilidad de la ventaja, después de un momento inicial donde la pelota la tuvo el equipo argentino, que trabajó mejor el balón, sin profundidad, Peñarol había llegado con un par de balones de pelotas quietas un rato atrás, de alguna manera a mostrar su presencia, y acá en este penalito que gola Ribeiro, le da la posibilidad a Peñarol de ponerse en el marcador en ventaja, en este partido amistoso de comienzo de temporada, donde el técnico tiene varias ausencias y saca conclusiones. Penal para Peñarol sobre el arco de la tribuna, Roberto Sosa, entramos en los dos, 29 y medio, casi 30 minutos, creo que Ventancor se quedó enojado, después le pregunto a Pinasco, quería rematarlo él y Gargano le dijo no, es Cepelini el que remata. Es así Gustavo, a ver, ni bien cobraron el penal, Cepelini agarró la pelota y Ventancor se lo pidió y este le dijo que no. Penal que va a jugar Peñarol entonces en media hora del primer tiempo, allí sobre la tribuna queda de espaldas a la intendencia departamental de Maldonado, corta carrera, se vendrá Pablo Cepelini para abrir el marcador, será el primer gol de la temporada, viene Cepelini, remató, gol, gol de Peñarol, el remate abajo contra la derecha, vuela, allí Gagliardo el portero se estiró bien, le adivinó la intención, pero le pasó lejos de su mano, para los 29 y medio, Peñarol está ganando 1 a 0, Cepelini cambió penal por gol. Llegó muy bien como les contó Gustavo, el disparo abajo al paro derecho, voló el arquero, no llegó, se pone en ventaja Peñarol, vemos cómo reacciona el equipo argentino y qué desarrolla el equipo aburilegro que se encuentra con una ventaja para la cual había llegado muy poco, apenas minutos atrás con balón de pelota quieta un par de veces, nada más frente al arco argentino, se encuentra con este penal que le da Ribeiro y la posibilidad de la apertura. Hábitat, hacemos la vida más fácil. El centro por la derecha, le va a pegar finalmente a la Varejuala, allá vendrá con pierna derecha, en la punta derecha, se abre esa pelota, el cabezazo abajo, gol, Arias, gol, gol para mis remorarias de cabeza abajo, imposible para Gagliardo que se había mandado de esos tres atajadas memorables, pero sin embargo, vuelve el cachil, arranca, pone primera, segunda y de cabeza para poner el segundo de Peñarol que comienza a liquidar el partido, cuando se arrimaba, se animaba, salía de la timidez, Barraca Central, Peñarol, lo vuelve a poner de rodillas, Arias por dos, ahora de cabeza, Peñarol dos, Barraca Central cero. El cabezazo fue impecable de Arias, vuelve Peñarol a convertirlo de pelota quieta, recuerden cómo se produjo el gol de apertura de penal, pelota quieta, otra vez de pelota quieta, en el tiro de esquina aprovechó de cabeza Arias para meter el segundo, un Peñarol que a esta altura sí puede cerrar la puerta del partido, frente a un equipo argentino que dio batalla, que careció de profundidad, yo decía recién, llega menos Peñarol, pero es más profundo, un rato atrás tuvo la posibilidad dos veces de anotar, una al palo había salvado, acá para mí es el cierre de la puerta, un lindo golpe de cabeza de Arias, abajo, al palo derecho, imposible para el arquero. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Repone sobre el costado izquierdo, otra vez Barraca Central, por el lado de Bandieri, Bandieri que va jugando por derecha, no va a llegar Moche, el balón se va, va a perder afuera, el lateral que va a jugar Peñarol, lo va a tomar Ramos, el zurdo con el saque de costado, la va pidiendo Álvarez Wallace, también se muestra Sarabia, por el medio y por izquierda Bolívera, Viatriz se va a postear otra vez como hoy, casi 34 minutos, corre el segundo tiempo, Peñarol gana 2 a 0, le quiere peinar Viatriz, la va jugando para que arranque por allí Sarabia, quiere dominar Sarabia, buenas pelotas para Álvarez Martínez, le vino para Sarabia, son 3 contra 3, se viene Peñarol, qué gran enganche está, en la jugada remató, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol golazo! Golazo en la gestación, en el comienzo, en el nacimiento de la jugada, y a los 34 minutos, Peñarol golea Barraca Central, Sarabia, Rodrigo Sarabia, gran jugada del volante, que lo terminó en forma perfecta, casi como un delantero para poner a Peñarol, ahora sigue oleando, 3 para Peñarol, 0 para Barraca Central. Decía un rato atrás que podemos esperar un otro gol de Peñarol, que se le dio de un golpe a la puerta, bueno, se terminó el partido, pero digo, no contaba con Sarabia, ¿verdad?, con esta jugada que iba a haber, porque estaba Viatriz interviniendo, porque interviene Álvarez Martínez también en la jugada, que son jugadores que dije, habían mejorado el funcionamiento ofensivo de Peñarol, porque son titulares, van a pelear la titularidad de Peñarol, en esta jugada rápida, no contaba con Sarabia, que apareció por la izquierda, la que desparramó al zaguero, después metió la pelota entre el palo y el arquero, un golazo, un golazo realmente. Ávita, hacemos la vida más fácil. El centro a la área, despeja de cabeza, le canda, la busca otra vez Peñarol con Viatriz, la juega más atrás para Olivera, Olivera con Viatriz, dejó correr por derecha, aparece habilitado por allí, Álvarez Walas, el centro a la área, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol y apareció Juan Manuel Ramos, la pelota al área, sorprendió el lateral zurdo, después de un balón dominado, otra vez por el Riusito Olivera, que la cambió por derecha, estaba habilitado el de Peñarol, la mandó al área, y apareció Ramos para marcar el cuarto, a los 40 minutos Peñarol 4, Barraca central 0. ¡Gol! Bueno, llegó el cuarto gol, una linda jugada elaborada, también vino de pelota aquí, esta Ramos de taco la metió arriba, el 4 a 0 para Peñarol, que tiró ventaja, en este partido inaugural de pretemporada, jugando aquí en Maldonado, las conclusiones, hasta allá que saca la riera, de este equipo de Peñarol, con mayor peso ofensivo, un equipo argentino que bajó los brazos, después del 2 a 0, partido que tuvo 3 goles en el segundo tiempo, recordemos que en el primero le costó mucho más a Peñarol, con este equipo tuvo piernas, tuvo ideas, después se fue deflecando de a poco, pero hizo cambios que resultaron muy positivos, y bueno, esto fue un golazo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!